Ya se pueden realizar reservas online en los alojamientos rurales de Euskadi. Se podrá hacer gracias al portal Perfect Place Spain. En esta página se podrá reservar, comprar y pagar online las noches de hotel que queramos en los más de 400 alojamientos rurales adheridos a esta plataforma. Va a ofrecer al turista internacional la posibilidad de encontrar, promocionar y reservar a nivel online el alojamiento en Euskadi. ¿Cuáles son los objetivos? Promocionar internacionalmente los alojamientos rurales en España para la plataforma y para nosotros en Euskadi con la finalidad de incrementar la visibilidad y las reservas en el entorno rural. La incorporación de la oferta turística rural a esta página se marca dentro del tercer foro Innovatour que se va a celebrar en Vitoria. Las redes sociales serán el eje de la jornada de cómo éstas ayudan a planificar el viaje a Euskadi. Se trata de un punto de encuentro para el sector turístico en el que abordar la innovación y las nuevas tecnologías. En esta edición se va a prestar especial atención al papel que están adquiriendo las redes sociales tanto para los turistas como para los destinos. Y bueno, es que no hay duda que las redes sociales, bueno, el papel que están jugando se ha incrementado de forma significativa permiten, bueno, pues que los turistas tengan un conocimiento exhaustivo de los destinos, de las experiencias, pueden intercambiar dichas experiencias, pueden acceder cada día a más y a más rica información. El Congreso va a predicar con el ejemplo, por eso se podrá seguir a través de Twitter y del canal de televisión de Euskadi.